¿Qué es el Sello Hecho en República Dominicana? El Sello Hecho en República Dominicana fortalece las reglas de competencia. Todos jugamos bajo las mismas reglas. Y segundo, lo más importante, le ayuda al consumidor a saber cuáles productos son hechos en República Dominicana. Esta decisión es muy importante para muchos consumidores. De verdad quiero invitar a todas las empresas de manufactura en República Dominicana a que se sumen a esta iniciativa. Montarse en esta iniciativa hace a nuestra industria más fuerte. Tenemos reglas y juntos podemos lograr muchas más cosas en pro de la industria y los trabajos de todos. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana. Y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.